Ya estamos al aire por acá saliendo con la buena orientación para el día de hoy, día jueves 28 de abril, año 2022, hoy saliendo con un poco de retraso, no porque quiera, no porque me quede dormido, sino porque amanecimos sin fluido eléctrico en la región donde yo me encuentro que de por sí ha estado lloviendo muchísimo en las últimas horas y debido a eso, bueno, prácticamente el fluido eléctrico se ha colocado allí con su ausencia. Ya hoy señores una totalidad de 13 juegos en la MLB, estaremos arrancando bien temprano de esos 13 juegos, 11 en horas del día para hoy, día jueves de grandes ligas, arrancando a las 12 y 35 y para la noche solamente dos encuentros, cachorro de Chicago Atlanta a las 7 y 20 y a las 7 y 45 Arizona ante el equipo de San Luis. Así que toda la información para hoy va llegando bajo la cortesía de Miparlay.com, nuestro grupo VIP y también cortesía del grupo en la recta final. Estaré hablando primeramente de lo que es la MLB y luego estaremos hablando allí para la culminación de nuestro espacio informativo de lo que es la NBA. Así que vamos de lleno con el juego número uno pautado para el día de hoy, o dos encuentros mejor dicho porque comienzan a la misma hora, Padre de San Diego ante el equipo de Cincinnati, 12 y 35 y en el mismo horario Milwaukee ante el equipo de los piratas. Pero estaremos hablando de lo que son las altas y las bajas anotaciones que me gustan para el día de hoy, señores, día jueves para conseguir allí a lo grande. Ha sido una semana espectacular. No hay una palabra más que pueda definir la semana, lo que hemos venido viviendo en estos tres primeros días de la semana. Y ya prácticamente la semana la aseguramos en ganancia. Nos está quedando jueves, viernes, sábado y domingo, un fin de semana completo para continuar produciendo. Ya la semana está salvada, está asegurada y ahora lo que queda de ella es para continuar ganando allí a lo grande. Las bajas anotaciones que me gustan para hoy, la del juego Padre de San Diego y el equipo de Cincinnati, casualmente los dos primeros encuentros pautados para hoy en la pelota. Nos está gustando la baja anotación y también la de Milwaukee, el equipo de los piratas, ya la 1 y 5. Nos está gustando la baja también del juego entre marineros y el equipo de Tampa Bay. Flexen lanzando por el equipo de los marineros, 1 y 2 con 13 y 3 de efectividad en tres aperturas. Y en las 13 dio la baja anotación y por Tampa estará lanzando Springs, quien posee 1 y 0 con 0.00 de efectividad. Tiene 7 juegos en todos viniendo allí desde el bullpen. También nos está gustando la baja de Kansas City, el equipo de los medias blancas de Chicago y la baja anotación de Cleveland y el equipo de Anaheim. Así que es parte de la información para el día de hoy. Y no olviden nuestro contacto VIP, señores, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 0 y 3. En el día de ayer hubo jugada millonaria, hubo jugada millonaria, hubo jugada millonaria, hubo jugada millonaria. Se lo dije claramente lo más fijo, señores. Para jugar cantidades elevadísimas de dinero, para jugar el billete grueso, para jugar allí los dólares, para jugar la metrabola, para jugar hasta la casa. El equipo de Miami, bueno, un juego que estuvo bastante apretado, pero al final de todo, fue un dominio absoluto por parte del picheo del equipo mayamero, que terminó allí llevándose la victoria a esta organización y fue lo más fijo, nuestra jugada millonaria en el día de ayer, donde estuvimos allí en la lomita abriendo al venezolano que está lanzando fuego, Pablito López. Así que bueno, el equipo de Miami fue nuestra jugada millonaria y también hubo jugada morochita asesina en el día de ayer. Señores, la información estuvo espectacular y estuvimos allí ganando por tercer día consecutivo. Tres, 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 tres días, lunes, martes y en el día de ayer, ganando allí con la información VIP de Yosmin Mustio. La parte de la información que también nos está gustando para el día de hoy, el equipo de Miami. Hablando de él, nos está gustando también para ganar en el día de hoy. Trevor Roger lanzando por el equipo de Miami, 0 y 3 con 6, 9, 4 de efectividad. Viene de su mejor apertura en su última actuación, enfrenta al equipo de los nacionales de Washington. Patrick Corbyn lanzando 0 y 3 con 11.20 de inefectividad. Otro que no le ha ido nada hermoso, nada bonito, nada bien en este arranque de campaña. Yo pienso que Miami tiene todo lo necesario para llevarse la victoria. Dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba. Los que nos sintonizan a través de YouTube. Me gusta, me gusta, me gusta. Apóyenos señores, que el trabajo es enorme, el trabajo es grande. Y ustedes también tienen que apoyar allí nuestra labor, dándole la manito con el dedito hacia arriba. Y aquí abajito también, botón rojo, letra blanca que dice suscribirme. Denle un clic allí, le sale una campanita y le dan un clic a la campanita. Baltimore ante el equipo de los Yankees. Jamison Tylenol lanzando hoy por el equipo neoyorquino. El equipo de los Yankees que ayer lo indicábamos, rumlaña en nuestro plan VIP. Fue otra de las informaciones confirmadas, otra de las informaciones fijas, otra de las informaciones ganadoras. Complementando allí nuestra morochita asesina en el día de ayer. Bueno, un equipo de los Yankees que está caliente, está caliente, está caliente. Y hoy debe continuar ganando con la buena actuación de Jamison Tylenol, quien posee 1-1 con 3-0-7 de efectividad. Viene de una victoria, lanzando excelentemente bien en esa ocasión. Hoy enfrenta a Bruce Zimmerman, que estará lanzando por el equipo de Baltimore. No lo ha hecho nada mal, tiene 3 aperturas y su equipo terminó con 3 victorias en esas 3 salidas por parte de Bruce Zimmerman. Pero el equipo de Baltimore no batea, señores. Para mí los Yankees van a continuar ganando. Tienen 7-3 en sus últimos 10 partidos. Hoy siguen ganando y siguen allí cosechando victoria. Filadelfia hoy estará jugando de local con Zach Wheeler, que tiene 0-3 en la campaña, con 8-5-3 de inefectividad. Enfrente a un equipo débil de Colorado. Colorado siempre, bueno, siempre en las últimas campañas ha sido su característica. Jugar bien de local, pero en la carretera le cuesta ganar un partido, señores. Para mí hoy Philly debe estar allí llevándose la victoria. Fíjense que Colorado tiene 3-7 en sus últimos 10 encuentros de visitante. Allá en Filadelfia, Colorado que perdió 5 de sus últimos 7 partidos jugados. Y un equipo de Filadelfia que viene de 3 triunfos de manera seguidos ante los Rockies. Ha sido una serie de dominio absoluto. Ante ello, para mí Filadelfia gana hoy. Y vamos a regalar allí la carrera y media. Minnesota debe estar ganando hoy ante el equipo de los Tigres de Detroit. Nuestro plan VIP activadísimo para que usted se una. Ahora, yo les voy a decir una cosa, los que nos están sintonizando, los que me están viendo, me están escuchando. Yo nada más necesito, usted de repente se quiere meter en el grupo nuestro VIP, de repente tiene algunas dudas, de repente no me tiene confianza, de repente fue que ya usted se unió a otro grupo VIP, no le fue bien, quedó con ese mal sabor de boca, la desconfianza apareció, se apoderó de usted, no se quiere afiliar al plan VIP nuestro por eso, porque no me tiene confianza, recapitulo este punto. Pero yo les digo una cosa, solamente quiero que usted tenga dos requisitos importantes, ok, para que se una a nuestro plan VIP. Mentalidad ganadora, mente positiva, mucha fe con la información. Y la segunda, el segundo requisito obligado, es que usted quiera ganar. Así de sencillo. Usted paga su afiliación y se una a nuestro grupo VIP, más 5-8, 4-12, 7-6, 4-0, 9-6, 5-3, continuando con la buena asesoría, hoy estará jugando el equipo de los Astros de Houston con Justin Berlander, 1-1, con 1-89 de efectividad. Tiene tres grandes salidas en esta temporada, tres aperturas, tres salidas fenomenales. Hoy enfrenta el equipo de los Rancheros de Texas, con el venezolano Martín Pérez, 0-2, con 3-8-6 de efectividad. Para mí el equipo de Houston debe estar imponiendo supremacía, acá debe estar llevándose la victoria. Toronto hoy estará recibiendo con Alex Menloa en la casa, en su casa, en el Royal Centre. Estará visitando, bueno, visitando, no, recibiendo al equipo de Boston. Boston estará visitando al equipo de Toronto, así sí. Y bueno, yo considero que en este partido, el equipo que debe estar imponiéndose será el equipo de Toronto. Alex Menloa, que tiene tres aperturas, tres victorias, lanzando candela pura, señores, a puras chispas. Este lanzador Alex Menloa, que estará lanzando hoy, y para mí estará llevándose su cuarta victoria, en su cuarta salida, en este arranque de temporada. Y también estará jugando Atlanta, que debe estar reivindicándose, con Kyle Ray, lanzando en el día de hoy. 2-0, con 1-0-6 de efectividad, enfrentando a los cachorros de Chicago. Me gusta Rulain. Y culminamos con Arizona y San Luis. Arizona que debe estar allí, cayendo ejecutado en el día de hoy, ante el equipo de los Cardenales, con Dakota Hawkson, que estará lanzando en el día de hoy, por el equipo local. Así que es parte de la información para el día de hoy. Información que llega bajo la cortesía de Miparlay.com, nuestro grupo VIP, y el grupo en la recta final. Así que eso es lo que se está moviendo para el día de hoy, en la MLB. No olvide que la información garantizada, la información VIP, la información que usted se va a estar llevando en nuestro plan VIP, le generará victoria, ganancias, y buen dinero allí. Muy pendiente, muy pendiente, nuestro plan VIP activadísimo. Vamos ahora con lo que es la NBA, pero primeramente tenemos que comentar que está activada también la gente del grupo en la recta final, desde ya recibiendo sus apuestas en los Parleys, señores, su Parleysito, se sigue allí con total confianza, nada más y nada menos que a través del grupo en la recta final, señores. Usted puede sellar allí su Parleysito, puede sellar allí su pollita millonaria, puede sellar allí sus ganadores para las americanas, también sus ganadores para lo que es las carreras nacionales acá en Venezuela, también. A través del grupo en la recta final, anoten el contacto directo, más 573126014639, pueden sellar allí con pago móvil, transferencia bancaria, criptomoneda, bitcoins, a través de pesos colombianos, pesos chilenos, y también a través de C. Le damos con el pronóstico de la NBA, hoy con tres juegos, ok, pautados, comenzando a las 7 pm, Filadelfia-Toronto, para mí Filadelfia debe estar ganando y acabando desde ya, con esta serie, ayer se acabaron varias series por allí, ok, la de Golden State y Denver, un equipo de Golden State que fue dominante, Denver perdió un juego ayer increíble, ganando, 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 y al final se le pegó el frío al equipo de los Denver Nuggets en el día de ayer, por allí también se acabó la serie, vamos a buscar por acá, la verdad que bueno, se me pasa en este momento de la mente, hoy hemos tenido un día, una mañana, la tuvimos bastante complicada, sin fluido eléctrico, mucha lluvia señores, de verdad, bueno, ligando que no llueva tanto en esta región, son bendiciones de Dios, pero en lo personal, la lluvia nos puede estar afectando acá en casa, una obra que estamos realizando acá de construcción, y si llueve mucho, bueno, aquí lo que puede acontecer es una catástrofe, estamos en manos de Dios prácticamente, y que las cosas fluyan como Papá Dios desee, de verdad que sí, pero no podemos ir tampoco en contra de la naturaleza, y hemos tenido un día bastante complicadito, así que se me pasa de la mente lo que clasificaron, parece mentira, ¿no?, en el día de ayer, lo que han clasificado, hacia la siguiente ronda, Milwaukee fue uno de ellos, así que bueno, vamos con la información para la NBA, Filadelfia para mí gana y cubre en el día de hoy, con la baja anotación, señores, la baja anotación que ha sido dominante, y que vamos a mantener esa línea en el día de hoy, Dallas, Maverick, Utah, ya, hoy me gusta, en el último juego me gustó, me gustaba Dallas, bueno, me gustaba no, lo indicamos VIP, confirmado, el equipo ganó muy fácil, hoy me gusta al contrario, me gusta el equipo de Dallas, regalando un punto, por ahí en algunas casas de apuestas estaba saliendo a picking, con la alta anotación, y el juego de Phoenix Zone, que debe estar liquidando hoy, esta serie, Phoenix Zone, regalando dos puntos, con la alta anotación ante el equipo de Pelícano, yo me despido, no olviden nuestro contacto VIP, más 58412-76409-63, estuvimos bajo la cortesía de Miparley.com, nuestro grupo VIP, y el grupo en la recta final, de corazón, les deseo mucho éxito, bendiciones, señores, para cada uno de ustedes, que siempre está ahí apoyando nuestro microinformativo, siempre están allí en sintonía, que tengan excelente día jueves.